El Golfo de Fonseca Un plan de aprovechamiento de manera unilateral So pena de enfrentar los acontecimientos negativos o conflictos Que son los roces permanentes que surgen entre dos partes Que quieren establecer cada cual por su lado Una supremacía en el aprovechamiento de sus recursos Por eso nos parece que los acuerdos que están celebrando El presidente hondureño Juan Orlando Hernández Con sus colegas Ortega de Nicaragua y Sánchez Herén de El Salvador Es la iniciativa más afortunada para procedir con un objetivo trinacional Para favorecer el desarrollo de las zonas golferas De los tres países que confluyen en el Golfo Con intereses comunes para sus habitantes y para cada país en general Todos los golfos, unos más que otros Constituyen un tesoro en los países que se ubican Porque además de servir de protección frente a todos los eventos marinos Favorecen al desarrollo por una serie de ventajas Que los gobiernos deben aprovechar en materia de construcción de puertos Para incrementar el comercio marítimo Y otras El Golfo de Fonseca por su mediana extensión Es una salida natural que constituye una verdadera joya para nuestro país Porque la parte que le corresponde a Honduras Donde está la isla del Tigre Tiene las profundidades ideales Ideales que facilitan la navegación de barcos de gran calado Que son los que transportan grandes cantidades de mercancías Y productos de ultramar Hace unos años en el New York Times El periodista Nicholas Kristof Informaba que China continental analizaba desde hace tiempo La construcción de un megapuerto En un pequeño islote centroamericano en el Pacífico Lo hemos reiterado un par de veces Que rebuscando que otra isla además del Tigre Podría estar en el supremo interés de los chinos continentales No encontramos ninguna isla que no sea nuestra isla del Tigre Donde está el estratégico puerto de Mapala En el que los coreanos, surcoreanos, hacen estudios para la construcción de un gran puerto Nos alegra sobremanera que sean los surcoreanos Los que hayan tomado la iniciativa sobre Mapala Y no China continental Porque Corea del Sur es más afín con el pensamiento democrático de los hondureños No así China continental Que aunque es una soberbia potencia económica No nos favorecería un acercamiento con ese país Por nuestras relaciones fraternales con Estados Unidos Y aunque algunos ilusos creen que en asuntos de negocios No hay que ver colores, ni ideologías, ni credos Lo cierto es que somos del parecer que hay que cuidar las amistades Y no exponerlas No exponerlas por razones de glotonería económica Con esta dinámica que se está jugando Entre los tres países ribereños Para explotar de manera común las condiciones del Golfo de Fonseca Aunque la iniciativa la ha llevado el gobernante hondureño Contando con el soporte financiero del Banco Centroamericano Estamos más cerca que nunca De convertir en realidad el desarrollo de Mapala Y el resto de nuestras posesiones en el Golfo de Fonseca Si China y Corea del Sur Que son países diestros y con una vasta experiencia en el comercio marítimo Le han clavado la vista a Mapala Es por una sencilla razón Por la ubicación a Mapala Es uno de los puertos naturales más importantes del mundo en el Pacífico Porque sus profundidades naturales Permiten la navegación de toda clase de barcos comerciales Mantener una indiferencia sobre el importante Golfo de Fonseca Y su maravillosa isla del Tigre Con el puerto de Mapala Ha sido uno de los grandes descuidos de nuestros gobernantes Que han brillado por su poca visión Al desaprovechar a Mapala y en general el Golfo de Fonseca Un aprovechamiento común como le ha propuesto Juan Orlando a sus colegas Ortega de Nicaragua y Sánchez Serén de El Salvador Es lo más conveniente Porque evitaría que el Golfo se convierta en una zona de conflictos permanentes Y eso solo es posible con un proyecto de desarrollo trinacional Soportado por un organismo financiero regional Donde los tres países son socios activos y sujetos de crédito Esta es una maravillosa oportunidad para impulsar el desarrollo de nuestra zona sur Comenzando con la instalación de un megapuerto en Mapala Que obligaría a unir a este puerto con tierra firme Para contar con la segunda salida del Pacífico al Atlántico Estamos a punto de abrir una página histórica Que nos habrá de conducir a nuevos tiempos Tiempos de prosperidad Una vez que el gobierno de Juan Orlando salga de la duda Y se decida de una vez por todas a construir el puente de Mapala a tierra firme E instalar en la isla del Tigre un megapuerto Que atraiga el tráfico de mercaderías de los países asiáticos Hacia la costa este de Estados Unidos Frente a tan extraordinaria oportunidad para salir del subdesarrollo Lo que queda es que el gobierno de Juan Orlando se anime a dar el gran paso Así son las cosas y así se las hemos contado hoy Jueves 31 de agosto del 2017 Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!